La Iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, es en siempre con todos ustedes. Nos damos la bienvenida, nos saludamos unos a otros al haber llegado a la casa de Dios. Ahora con todo mi lado, reconociendo nuestra fragilidad humana, pidamos perdón a Dios de nuestras culpas. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de Tu Hijo, y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen Suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, sentados. Amén. De la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, procuren que todos los consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes, o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces, Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salvación del justo es el Señor. Por tu esperanza en Dios practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor en el confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente porque el Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. En cambio, a los injustos los borrará de la tierra para siempre. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien Él confía, Dios los salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración Igual que los discípulos de los fariseos Y los suyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen Mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán Les digo también una parábola Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo Porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos Y así se conservan el vino y los odres Y nadie acabando de beber un vino añejo acepta uno nuevo Pues dice el añejo es mejor Palabra del Señor Siente su momentito Cuando a Cristo los líderes religiosos le cuestionan lo que son los escribas y fariseos Oye ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan y los suyos en cambio comen y beben? Y dijo Cristo ¿Cómo van a ayunar? No pueden obligar ustedes a que ayunen los invitados a una boda En una boda la boda es una fiesta Y lo que Cristo en ese momento está diciéndoles es que están con el novio El novio es Cristo Y Cristo ha venido a desposarse, a entregarse, a sacrificarse por la humanidad Entonces esa boda es precisamente eso Es el esposo, Cristo que se desposa, que se entrega por la humanidad Es una fiesta Y esa fiesta es la presencia de ese Dios hecho hombre en medio de la humanidad ¿Y cómo van a ayunar? No pueden obligarlos Cristo con esto debemos de entender ¿Por qué comen y beben los discípulos? Están festejando ¿Qué festejan? Festejan que han entendido lo que es el ayuno Y el ayuno para ellos no es abstenerse de comer o de beber Sino es el abstenerse de ellos mismos para servir Ese es el ayuno El ayuno es precisamente el ayuno que tiene necesidad Ayuno que sufre, ayuno que llora, ayuno que tiene hambre Ayuno que se siente solo, ayuno que está enfermo Ayuno abandonado Ayuno que tiene necesidad de ser amado, perdonado, comprendido, escuchado Ayuno Ese es el ayuno Ayuno En el cual tú puedes ayudar Por eso ellos comían y bebían Porque festejaban La alegría de haber entendido que era ayunar No era abstinencia de tomar alimentos Si no era ante todo el abstenerse de ellos Sacrificarse ellos con tal de ayudar Con tal de servir Por eso Cristo Jesús quiere que ellos entiendan ¿Cuál es ese ayuno? Que ellos están acostumbrados a ayunar dos veces por semana Pero ¿Dónde está el cambio? ¿En qué cambian? ¿El ayuno en qué les ayuda a cambiar? No cambian Siguen cerrados Por eso pone el ejemplo Nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo En el momento que se lave El pedazo de tela remiendo nuevo Va a encoger Y va a arriesgar más El vestido Y la rotura se va a hacer más grande O nadie pone vino nuevo en odres viejos Porque el vino nuevo va a fermentar Es más fuerte Y va a tronar Los mismos odres Los odres eran unas bolsas de cuero De piel de cabra De res Que ellos Preparaban Curtían Para guardar el vino Y lo amarraban bien Y lo almacenaban Y se iba fermentando Ellos sabían claramente Que un vino nuevo En un odre viejo Se iba a ir Partiendo, partiendo Hasta que lo tronaban Se perdía el odre Y se perdía el vino Cuando Cristo pone ese ejemplo a ellos Quiere decirles ¿Por qué no quieren aceptar lo nuevo? Cristo es precisamente el cumplimiento De la ley De las Sagradas Escrituras De todo el Antiguo Testamento Pero ellos no quieren cambiar Cristo quiere que ellos entiendan Que lo más grande del ayuno Es vivir la caridad El amor hacia las personas Las obras de caridad En bien de los demás Es el mejor ayuno Hemos dicho que un ayuno El que se abstiene de comer Voy a ayunar Viene el tiempo de cuaresma Y ayuna Los viernes Pero después de que ha terminado De ayunar Que ya era el momento de comer Come, come y come Pero ¿Alguna obra de caridad? ¿Algo que haya hecho? No También hay quienes Al ayunar Se violenta Se molesta Porque Su propio organismo Está reaccionando A lo que se ha acostumbrado Y está pidiendo el alimento Y al ayunar No le doy el alimento Y la reacción es inhumana Por eso nos violentamos Nos enojamos Ofendemos Gritamos Pero ¿Por qué andas así molesto? Porque ayunan Porque el cuerpo está acostumbrado A estar tomando sus alimentos Diariamente, diariamente Hoy no se los das El mismo organismo A lo que se ha acostumbrado Está pidiendo Y viene la desesperación El bien, el malestar El enojo ¿Dónde está el sacrificio del ayuno? Si ya te molestaste Si ya ofendiste ¿Dónde está? Antes haciendo las cosas de mal modo ¿Dónde está el sacrificio? Has faltado la caridad Hacia las personas Por el trato que les has dado Porque no has tomado alimentos Y la pregunta es esa Dime lo bueno que has hecho de ayunar Cristo entonces quiere Que ellos Los líderes religiosos Entiendan Lo que es La buena noticia del Evangelio La buena nueva La salvación Por eso están felices Los invitados a la boda Por eso están felices Los amigos del novio Porque se dan cuenta De lo que es Ayunar Se dan cuenta De lo que es ayudar Se dan cuenta De lo que es Ante todo Ver sonreír a la persona Por lo que ellos hicieron Se sienten satisfechos De transmitir esa alegría Hacia los demás Por eso los festejan Por eso se alegran Por eso comen Y comen con gozo Con alegría Y eso les nutre Porque se los han Tomado sus alimentos Con el gozo Con alegría Saboreándolos Con amor Felices De lo que han hecho Y lo que han hecho Es el bien Hacia los demás Esto es lo que debemos De entender Cada uno de nosotros Esto es Lo que hoy Nos pide La misma palabra de Dios Es el renovarnos Y saben por qué Es el renovarnos Cómo entenderlo Ese cambiar de vida Debe de ser siempre Con un fin El servir Esa actitud que cambio Es el servir Esa actitud que tengo Es el servir Es para servir A los demás Esto es lo que Debemos de entender Por eso Cristo dice Nadie probando Un vino añejo Aceptaría Uno nuevo Pero ese vino añejo Es lo que ellos Conocieron Ahora que viene Cristo Jesús Y nos dice Cómo hay que vivir Cómo hay que entender La misma palabra de Dios Cómo hay que entender Las Sagradas Escrituras Y lo que Dios Y lo que Dios Nos habla En su palabra Es el amor Y el amor Siempre tiene que ser Hacer los demás Y no hacer algo Que por Que vaya a repercutir Haciendo daño A los demás Jamás Todo Lo que Dios Nos habla Es el amor Hacer los demás Es el compromiso Que debe ver Hacer los demás Esto es lo que Dios pide hoy Por eso Entendamos Ayuno Abstinencia de comer No es tanto eso Lo puedo hacer Hágalo Pero no se olvide De algo muy importante Que es Que hay uno Que tiene hambre De ser perdonado Hay uno Que tiene hambre De ser escuchado Hay uno Que tiene hambre De ser acompañado Porque se siente solo Hay uno Que sufre El desprecio La soledad Hay uno Que sufre Se siente Menos Trae una muy baja Autoestima Y habría que Motivarlo a levantarse Cuando hagamos eso Cuando tengamos Actitud Hacia las personas Valdrá más Que el ayuno De no haber tomado alimentos Vale más El preocuparnos Y el servir Por ayudar a los demás Que decir Hoy no tomé alimentos Estoy ayunando Se pueden hacer las dos cosas Si Pero recuerden bien Que las dos cosas Que se hagan Siempre deben de llevarnos A tratar a los demás Con amor Con caridad Esto es lo que debemos De entender Siempre Tratar A las personas Con caridad Con amor Cueza trabajo Miren que Cristo Jesús Hablando con la gente De su tiempo Les hizo ver eso Les hizo ver Precisamente eso Esa ruptura Ese tronar Los odres Del vino nuevo Cristo Es el vino nuevo Es el vino nuevo Que No siempre es aceptado Y que choca Porque hay quienes No quieren cambiar No quieren renovarse Cuando lo único Que nos habla El vino nuevo Que es Cristo Es solamente renovarnos Para poder servir Vivir en la caridad En el bien Hacia los demás Y cuando hacemos El vino a los demás Ve al otro Que está feliz Que agradece Lo que hicimos Por él Ese sentir Llega al corazón Y es donde viene La alegría En el corazón nuestro La paz Por lo que hicimos Y esa paz Y esa alegría Que se da en nosotros Nos hace ser felices Y nos hace vivir La vida En el amor Con amor Y para el amor Que no se nos olvide Que es el ayuno Que Dios quiere De pie Como pueblo sacerdotal Presentemos a Dios Las necesidades De todos los hombres Responderemos juntos Diciendo después De cada petición Sagrado corazón De Jesús En vos confío Para que los fieles Acojan cada día Con más gozo La buena noticia Del Evangelio Roguemos al Señor Sagrado corazón De Jesús En vos confío Para que progrese La unidad Y comprensión Entre las naciones Roguemos al Señor Sagrado corazón De Jesús En vos confío Para que los enfermos Y los que viven Alejados de su familia Encuentren una mano Bondadosa Que se preocupe Por ellos Roguemos al Señor Sagrado corazón De Jesús En vos confío Para que Dios Conceda a nuestros Familiares y amigos Los bienes que desean Roguemos al Señor Sagrado corazón De Jesús En vos confío Para que en el día Que ahora iniciamos Dios nos dé sabiduría Para comprender Y elocuencia Para hablar Oremos Escucha a Dios Y Salvador nuestro Las oraciones De tu pueblo Y atiende con bondad Nuestras peticiones Lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Sentados Amén. 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 Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de todas sus santidades Dios nuestro Padre de misericordia Que por el inmenso amor con que nos has amado Nos diste con inefable bondad a tu Unigénito Concédenos que unidos íntimamente a Él te ofrezcamos una digna oblación Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz E hizo salir sangre y agua de su costado herido De donde habrían de portar los sacramentos de la iglesia Para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador Pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación Por eso con todos los sacramentos de la salvación En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh, sana en las alturas, ven, tú es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Díganos, Señor mío y Dios mío, levanten su mirada. Aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador. El amor de Dios hecho a Eucaristía quiere que lo comamos, alimentarnos de él, para poder contemplar al que sufre, al que tiene necesidad de amor, de ser amado. Adorémosle. Pidámosle a Cristo, Jesús, que en nombre de Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga, nos protege en un libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Díganosle, oh corazón, inmaculado de María, con la llama de Toma, ciega al enemigo, amado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma, y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, hagan esto, en conmemoración mía, digamos, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador. Adorémosle, cantando juntos. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi amor estás en el altar, hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Por todos los sacerdotes difuntos, por todas las bendigas ánimas del Santo Purgatorio, por los que han muerto de una manera trágica y violenta. María Magdalena Gómez, Juan de la Luz y María del Carmen Aranda, María de Lupe Orozco, Agapito Tadío, María de Jesús Díaz, de Señor Jesús Reyes Nájar, mi Padre, Ana María Romero Monjeral, mi Madre. Carlos Valencia Tellez, Rogerio Fernando López Váez. A todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Mario Sánchez, Agustín Dira, familia Sánchez Oliva, Paredes Sánchez, Rodríguez Tinoco, Reyes Hernández, Georgina Paola Reyes, Francisco Emanuel Ramírez, por la conversión de los pecadores, por todos los agonizantes de este día, por todos los niños que están por nacer, para que sean recibidos con amor. Familia Ayala López, Ramírez Camacho, Aguilera Gutiérrez, Negrete Gutiérrez, Campos Gutiérrez, Gutiérrez Aranda, Omar Gutiérrez, Gutiérrez Ramírez, por un servidor, por los enfermos del alma y del cuerpo, por su comprensión, por su salud, José Guilhera Ponce, Laura, por todas las intenciones que tengamos en particular. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que Él las presente en nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Pedimos a Dios por María de Jesús, las almas, los fines difuntos de María de Jesús Jiménez, Alejandra Gutiérrez, Asensión Gutiérrez, Emilia López, Trinidad Camacho, Juan Ramírez, Juan Ramírez Camacho, Juan Manuel Ramírez, Francisca Navarra, José Luis Ramírez. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, dirijámonos a nuestro Padre del Cielo, diciendo todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname esas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras, esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. ¡Luz es el Señor! Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, a mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Nos subamos de las manos, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Señor Jesucristo, que quitarás el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh, pueblo de Dios, que quitarás el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh, pueblo de Dios, que quitarás el pecado del mundo, y nos da la paz. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Es el Señor vivo y resucitado. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video. Señor, no soy nada. ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor. Hoy con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo. Y quiero darte lo que pides. Aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes. Yo soy tuyo. Señor, camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor. Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor. Señor, hoy tu nombre es más que palabras. Es tu voz. Es tu voz que oigo en mi interior y me habla en el silencio. Señor, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor. Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Me has seducido, Señor. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Me ha seducido, Señor. Me ha seducido, Señor. Nosotros lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierre sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu y no pedirte tu recompensa que no sea la muerte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterno y profundamente a mí. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. Señor, Él que vive reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo. Decirnos sobre ustedes, familia, les acompaño siempre. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, nos proteja y nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Digamos juntos. Bajo tu amparo nos acogemos. Oh, Santa Madre de Dios, no desprecies las súbricas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbanos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tuviste de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que bendiga el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Oh, corazón inmaculado de María. Por la regla de Dios, siempre en tu mano. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días. Tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás, tú nuestro encanto siempre serás.